Para fines de julio, se nos vienen las pantallas locales Capitán American, el super soldado, el primer vengador Y con esto definitivamente tenemos el equipo de los vengadores completo, donde Thor, Iron Man, Hulk, Spider-Man y claramente Capitán America Y Nick Furio, ¿por qué no? Van a hacer una película millonaria, y supuestamente para el 2012 va a romper cualquier símbolo de taquilla Avatar puede llegar a quedar corta, dicen Tommy Lee Jones, este chico flacuchento, pero con una tremenda vocación patriótica Finalmente fue elegido, por sus ganas de servir a la patria Se va a convertir en el super soldado en el Capitán America, luchando contra Red Skull, Calavera Roja Amigos míos, yo sé que a muchos de esto les puede sonar como nacionalista, como muy gringo y todo lo demás Pero créeme, los guiones del Capitán America siempre fueron de muy buena calidad Sobre todo a aquellos que les gustan las cintas bélicas paramilitares de espesor Iron Man creció con el tiempo, Thor fue una grata sorpresa Y créeme, Capitán America no va a ser la excepción Parece que se viene con toda entretenida, formidable Para fines de este mes que ya está a punto de comenzar Se nos viene esta cinta en pantalla grande para Chile Joe Joeston, tremendo director ¿Qué ha hecho para ti tan especial? Nada, solo soy un chico de Brooklyn ¡Ah, ah! ¡Hey! ¿Estás tarde?